¡DIGITAL REF FOR YOU! Realmente ahora pues ya tengo la posibilidad de tener una velocidad un poco más decente en el ordenador para poder hacer estas fotocríticas. Hoy vamos a ver cuatro álbumes que los tengo ya pegados aquí arriba. Este que es de C.R. Popoter, este segundo que es de Esteban Hernando, el tercero que es de Adrián Garnacho y el último que es de Robe García. Y bueno pues como hacemos en todas las fotocríticas vamos a echar un vistazo por encima a estos álbumes que me habéis mandado. ¿De dónde han salido estos álbumes o cómo poder que uno de tus álbumes forme parte de estas fotocríticas? Pues simplemente en la web, en el blog en www.digitareforyu.com Aquí arriba en la parte donde pone crítica mi álbum, pincháis y os sale una página con una pequeña explicación de cómo crear un álbum en Flickr. Pero deciros que no solamente podéis enviarme un álbum de Flickr sino que también podéis enviarme un link a un blog que tengáis con fotos. O siempre y cuando no sean muchas o tenéis las fotos un poco separadas. Si me mandáis un link a vuestra página de Flickr donde tenéis 600 fotos pues es un poco difícil hacer una crítica de eso. Pero bueno si tenéis un porfolio o algo así también podéis enviármelo. No tengáis miedo a enviarme estas cosas. Pues aquí como veis podéis introducir vuestro nombre, una dirección de email, una dirección de correo electrónico. Y por último la URL del álbum de Flickr o la URL de esa página que os digo que podéis enviarme para que analicemos. Vamos a empezar con los álbumes que tenemos hoy. Vamos a empezar por este primero que es el de Cero de Popoter. Como veis Cero de Popoter, bueno nos manda unas cuantas fotografías en blanco y negro, nos manda otras también en color. Vamos a hablar generalmente un poco de las fotografías en color. Últimamente, en los últimos años yo creo que se ha puesto muy de moda hacer fotografías con este aspecto como de pocos contrastes. Con este aspecto como muy lavado de fotografías. Esto va un poco por gustos podríamos decir. No os puedo decir oye esto está bien o oye esto está mal. Yo creo que ni una cosa ni la otra. A quien le guste esto pues bien. Mi punto de vista pues es un estilo de fotografía que puede casar bien con algún determinado tipo de fotografías. Con determinado tipo de estilos. Pero luego aparte de ese tipo de fotografías un poco lavadas y demás. También hay que tener un poco en cuenta el balance de blancos. En ese tipo de fotografías yo he visto. Normalmente he visto fotografías muy amarillas. Se tiende mucho a llevar ese tipo de fotografías al amarillo. Y a mí es algo que particularmente no me gusta. No me gusta tener fotografías. Esta no es un ejemplo de ello. Pero bueno tampoco tenemos ninguna muy saturada. Fijaros en estas fotografías. Veis en esta fotografía que tenemos la mano muy amarilla. Bueno en esta pasa dos cosas especialmente. Una. Veis que tenemos esta parte de aquí arriba. De un color diferente como un tono más verdoso. Pues esto pasa porque estamos en el metro. El metro normalmente tiene una iluminación de tubos fluorescentes. Estos tubos fluorescentes tienen un balance blanco. Es una calibración de color de unos 4000 y pico grados Kelvin. Es decir es luz un poquito verde. Así que estamos juntando seguramente a lo mejor la luz de la estación. Que tiene un tono un poquito más de tungsteno. Más de bombillas. Con un tono pues un poco más de tubos fluorescentes. Que es un poquito más verdoso. Y esto hace y siempre os he dicho que esto es muy complicado. Que tengamos dos tipos de iluminación diferentes en una misma fotografía. Tenemos que buscar siempre uniformar las luces. Para que así no tengamos cosas raras. Si por ejemplo ahora mismo que está atardeciendo aquí. Yo encendiera la luz. Pues la cámara va a tener que hacer. Ahora no mucho porque entra mucho luz por la ventana. Pero la cámara va a tener que reajustar el balance de blancos. Si tengo una parte de mi cuerpo que me da mucho un tipo de luz. Y otra parte de mi cuerpo que me da mucho otro tipo de luz. Pues vamos a tener unos tonos raros. Unos colores raros. Pues tenemos que intentar buscar evitar eso la fotografía. Porque después cuando vayamos a hacer lo que es el procesado de las imágenes. Nos vamos a encontrar con alguna cosa pues un poquito rara la verdad. Bueno como os digo. No es el caso de estas fotografías que estén muy amarillas. Pero hay que llevar cuidado con ese tipo de fotografías. Porque sí que la tendencia de muchos fotógrafos es llevarse ese tipo de fotografías mucho al amarillo. Me gusta por el rollo de encuadres. Por el rollo este que busca Harry. Que busca este de hacer lo poco. Cerdo Popoter. Aquí tenemos Harry Rendón Mayorga. Pues como veis Harry le gusta un poco el rollo un poco así como. No un poco íntimo. Un poco así de reflexivo. Fijaos que las fotografías no estamos mirando a cámara. Y busca pues eso. Pues esas poses de las chicas. Tanto en esa como en esta. No me parece bien. Me parece que está bien encuadrado. Me parece que está bien planteado lo que es la edición de la fotografía. Como os digo no está excesivamente amarilla. Pero a mí particularmente me gustan las fotos un poquito menos amarillas. Sobre todo cuando tenemos por ejemplo hierba como en esta. Cuando tenemos césped. Me parece que cuando le metemos al verde amarillo. Lo llevamos demasiado al verde. O lo llevamos demasiado a un verde que no es tan real. A mí me gustan los verdes un poquito más azulados. Un poquito más de verde profundo. Y bueno ya os digo que en ese tipo de fotografía. Pues entra mucho pues los gustos de cada uno. A unos les gusta hacer la fotografía de un modo. A otros de otro. Etcétera. Etcétera. Pero bueno. Eso es algo muy particular. Luego también como os he dicho. Harry nos ha dejado algunas fotografías en blanco y negro. Y entre ellas podemos notar. Lo que más me ha llamado la atención a simple vista. Es la diferencia entre esta fotografía que veis aquí. Y el resto de fotografías. ¿Por qué? Por el tratamiento del color. Fijaros que esta fotografía. Pese a ser una fotografía de blanco y negro. Vemos que tiene bastante amarillo. Tiene un filtro que le da un toque amarillo a la fotografía. Yo cuando hace muchos años. Cuando empecé a trabajar en un laboratorio. Y revelábamos película en blanco y negro. Y empezábamos a hacer impresiones en blanco y negro. Siempre me decían que. Aunque sea un carácter en blanco y negro. Que el papel al fin y al cabo era papel de color. Pues que le metiésemos un poquito de amarillo al procesado. ¿Por qué? Porque daba un pequeño toque de calidad. De calidez a la fotografía. Si hacemos un ángel negro puro y duro. Nos dan unos tonos un poquito más azulados. Y bueno. Estas fotografías son fotografías muy contrastadas. Pero yo os hablo de película. ¿Por qué os comento todo este rollo? Porque me ha gustado ver que en la fotografía esta que teníamos aquí. Pues como Henry le ha metido un poquito. Henry o Harry. Harry le ha metido un poquito. O le ha dado un tono un poquito más que yo. De la fotografía. Me parece que está bien. Ahora en cuanto al encuadre. Creo que está un poquito demasiado cerrado. Más que nada. Fijaros la situación de la barbilla. Creo que la boca está un poco justa en el borde. Y tal vez yo la había intentado dar un poquito más de aire. Otra cosa que no me gusta mucho. Pues por ejemplo. Fijaros que tenemos las manos tapando la cara. Que no tendría que ser algo malo. Pero la velocidad de obturación. Nos ha hecho que como veis esta mano. Este dedo. Salga un poco lo que parece movido. Vamos a ver la velocidad de obturación. Que seguramente. Bueno. Un ciento sesentavo de segundo. No es una velocidad de obturación lenta. Pero fijaros. Como podemos apreciar perfectamente. Vamos a irnos a la foto en grande. No. Eso ahí se descarga. Siempre cometo el mismo error. Y no lo voy a hacer. Fijaros como veis. Como lo tenemos un poco movido. Podríamos decir. Está desenfocado. Pero si estuviera desenfocado. No veníamos debajo. O sea. No veníamos esta uña. Pues como colocada dos veces. Dos veces en la escena. Así que bueno. Aparte de esto. ¿Qué me hubiese gustado a mí en esta fotografía de hacer? Pues haber levantado un poco las sombras. O haber centrado un poco más la exposición de la fotografía. En el ojo. ¿Veis que estaban tapando este ojo? Y son muy maniáticos. Aunque nos crucemos miradas en las fotografías. Hay fotografías de Harry. Que son poses o que son posturas que son con la modelo mirando a otro sitio. Pero bueno. En estos casos es que tengamos un contacto con los ojos. Que tengamos un contacto frontal. Pues me gusta buscar ese momento. Otra fotografía de lo que os quería hablar. Es la de esta fotografía de Harry. He intentado entender un poco la fotografía. En el sentido de qué estaba Harry buscando en esta foto. Como me parece una foto un poco más de. Pues la típica foto que hacemos para. Estamos ajustando la cámara. Estamos calibrando algo. Y digo. Pues voy a disparar una foto para ver si está bien de exposición. O tal o cual. Que es algo que tenemos esa manía de hacer mucho. En digital. Una manía. Que en un futuro. A ver si podemos hacer algún vídeo. De intentar quitarnos estas manías. Porque fijaros. Que siempre que hacemos foto en digital. Tenemos. Voy a coger una cámara. A ver si no tiro nada. Pues tenemos mucho. La manía esa de hacer la foto. Mirar por el visor. De apuntar. Vamos a encenderla. Para que tiramos ya directamente. Pues mirar por el visor. Apuntar. Disparar. Y una vez que hemos enfocado. Disparar. Y mirar. Y mirar. Y mirar. Y mirar. Es decir. Hace no mucho estuve en una. No podía decir presentación. Pues no se presentó nada. Pero estuve. Vamos a decir. En una. Pues no sé. En una charla. Sobre. Algunos aspectos. De la fotografía analógica. De la fotografía digital. Y demás. Y uno de los fotógrafos. De uno de los fotógrafos. Que asistía. Que participaba. Como un. Pues realmente. Era uno de los protagonistas. De la charla. Pues era un fotógrafo. Que disparaba siempre en película. Además. A él le interesaba mucho. El rollo de película. Defendía mucho. El rollo de la película. Bueno. Esta persona lo que decía. Es que. El fotógrafo digital. Siempre hace una foto. Y mira. Y en ese momento que mira. Pues puede perder algo de acción. Puede haber algo de movimiento. En la escena. O puede moverse alguien y tal. Y perderse ese momento de la acción. Entonces. Quiero. O a ver como lo podemos hacer. ¿No? Pero me gustaría en un futuro. Hacer algo sobre. Intentar hacer fotografía. Sin mirar la pantalla. Sin mirar solo. Fiándonos solamente del exposímetro. Bueno. Luego ir al ordenador. Y ver lo que nos hemos encontrado. Pero bueno. Eso lo haremos otro día. Lo que os digo en esta fotografía. Es que. Me parece que es un poco. Pues eso. Una fotografía de paz. Puede entender cosas. Cosas que a Harry le han molado. Cosas que le han molado. Pues fijaros. Este contraluz. Tan duro. Detrás del paraguas. Es decir. Harry yo creo que le ha llamado la atención. Esta fotografía. Porque. Ha tenido una silueta. Muy bien definida. Y esta chica. Me parece que la fotografía. Podría haber tenido. Un poquito más de razón. Si no hubiésemos dejado. Si hubiésemos dejado. Un poquito más de aire por arriba. Fijaros que la hemos cortado. A la pobre chica. La hemos cortado el pelo. La parte de aquí. Y está. Está muy justa arriba. Y una vez que hubiésemos conseguido. Tener un poco más de aire por arriba. Pues habernos metido en la edición de la fotografía. La edición en el sentido. De resaltar un poquito. Lo que es la silueta. Que yo creo que es lo que más. A Harry le ha llamado la atención. Aparte de un encuadre. Tendríamos que. Cerrar el encuadre más sobre ella. ¿Para qué? Pues. Para quitarnos toda esta información. Que tenemos aquí alrededor. Que sí que vemos que está toda relacionada. Con el mundo de la fotografía. Pero por ejemplo. Aquí tenemos unas copas. Aquí tenemos. Pues como veis. Como veis un foco. Unas fotografías. Colas la pared. No sé. Tenemos un poco. Ahí de. Popurrí. Entonces. Si queréis hacer esta fotografía en casa. Que os recomiendo que la hagáis. Porque es un efecto que además mola mucho. Para hacerlos en blanco y negro. Pues detrás del flash. Como veis aquí. Está montado en un paraguas. Pues en medio del paraguas. Poned una tela. Entonces lo vais a tener más uniforme. Os vais a quitar de en medio. Lo que son las varillas. Del paraguas y tal. Que la verdad es que molesta un montón. Pero bueno. Luego una vez que tengamos eso. Que tengamos un fondo uniforme blanco. Pues este tipo de fotografías. Podéis buscar eso. Podéis buscar una silueta muy dura. O podéis buscar. Como en esta fotografía podemos apreciar. Pues un poco de definición. Un poco de. En ese perfil. En ese escorzo. Un poquito de. Lo que es de exposición justa. Pues para. Ver la piel. Que se diferencie el ojo. No llega a diferenciar a lo mejor la oreja. Pero sí que. Ajustar la exposición de tal modo. Pues que tengamos un poquito de exposición. En el borde de la nariz. Un poco en el ojo. Que adivinemos las pestañas. Ese pequeño brillo. Que hace la luz. En las cuencas de los ojos. En el pómulo y demás. Pues. Son efectos que quedan. Que quedan guay la fotografía. Vamos a irnos a otro álbum. Que ya le hemos dedicado bastante tiempo. Al de. Al de Harry. Disculpadme. Me gustaría. A veces dedicar más tiempo a algunos álbumes. Pero. Tienen que durar lo que tienen que durar estos vídeos. Y vamos ya. Unos cuando. Unos diez minutos aproximadamente. Vale. Este álbum es de Esteban Hernando. Como veis. Esteban ha sido escueto. Pero casi que los prefiero. ¿Vale? Porque yo creo que todas las fotografías. Tienen algo de localidad. Primero. Paisaje blanco y negro. En los paisajes en blanco y negro. Y no sé si es en este álbum. Dejadme que vuelva para atrás. No sé si es en este álbum. O si era en uno que veremos posteriormente. Yo creo que sí. Que era en este álbum. Vamos a ver. Dejadme que dé un vistazo rápido. Sí. Era en este álbum. Una de las cosas. A mí me gustan mucho los paisajes en blanco y negro. ¿Por qué? Porque fijaros. Todas las líneas del agua. Resalta todo mucho. Pero una de las cosas peligrosas. De los paisajes en blanco y negro. Es que la diferencia entre el cielo. Es más oscuro las zonas de suelo. Fijaros. Aquí tenemos un cielo muy dramático. Tenemos este reflejo del cielo en el agua. Además. Paisajes en blanco y negro en el agua. Siempre funcionan genial. Porque tenemos estos brillos del cielo. Como se refleja en el agua. Y tenemos esos blancos y esos negros. Lo que es en el suelo. Pero cuando tenemos grandes extensiones de tierra. Es. Vamos a decir jodido. Porque tenemos que convencer. Tenemos mucho contraste. Y en blanco y negro no tenemos ese pequeño detalle verde. O ese pequeño detalle en marrón de la tierra. O verde de la hierba. O de un árbol. Y tal. Entonces tenemos que buscar ajustar la exposición de tal manera. Que consigamos tonos en todos los sitios. Tonos de gris me refiero. Así que. Podríamos decir que es muy complicado el tema de la exposición. En las fotografías de pesaje. Cuando las afrontamos en blanco y negro. Pero bueno. De un cuadro me parece bien. Me parece que está bien de edición. Tal vez lo único que podría decir. Es que hubiese intentado levantar un poquito. La zona esta media. Esta zona media de negros. Lo hubiese intentado levantar un poco. Y también no sé. Si Esteban le metió oscurecido en las esquinas. O no le metió. Últimamente estoy un poco maniático. Tuve una época. Que estuve maniático con los oscurecidos de las esquinas. Ahora estoy en otra época. Que estoy maniático con quitar los oscurecidos de las esquinas. Así que. Si es por la lente. Aplicar un filtro de corrección de lente. O si es por manía. O por un simple filtro de meter. Este tipo de efecto. Pues atenuarlo un poco. Porque me parece que en esta esquina de aquí. Nos lleva demasiado a las nubes. O lo lleva demasiado a negro. ¿Vale? Fotografía en color. Fotografías. Esta es boca abajo. Últimamente me habéis publicado unas cuantas fotografías de este estilo. Tanto como para fotografías del día y demás. Y es un tipo de fotografía que bueno. Que me puede parecer interesante y me puede molar. Pero por ejemplo en esta fotografía me desconcierta un poco. Me desconcierta un poco que pongáis en estas fotografías cielos. Y que luego en el reflejo no se vea el cielo. ¿Por qué? Porque canta mucho de que la foto está al revés. O sea enseguida. Yo nada más ver esta foto lo primero que hago es así. Sin embargo hay otras fotos que las veo de este estilo. Y por ejemplo. Imaginaos que esta foto tuviera cielo. Y lo primero que hago es quedarme desconcertado. Porque digo. Ostras. No sé si noto algo raro. Pero estoy viendo una fotografía. Y me creo que lo de abajo es el reflejo oral. Pero no. Está invertida. En esta fotografía. Pues que tenga tanto cielo. No sé. Me desubica un poco. Una de las cosas que a lo mejor me hubiese molado buscar. Es fijaros como tenemos este reflejo. Esta sombra y este reflejo. Así que a lo mejor un reencuadre de la fotografía. Vamos a hacerlo. Vamos a irnos a la ventana en grande. Y os voy a explicar un poco lo que quiero decir. Pues miraos. Es algo de este estilo. O a lo mejor algo vertical. Pero me mola el que fijaros que tenemos esta persona aquí. Tenemos su reflejo en el agua. Y además tenemos la sombra sobre el agua que hace el sol. Y a lo mejor buscar. No a lo mejor en el recorte. No a lo mejor un encuadre que hagamos en Lightroom. Pero si a lo mejor en el momento de la toma. Buscar con el objetivo. Buscar hacer una fotografía. No sé. Rayando un poco la rayada. Incluso podríamos decir. Volviéndonos un poco locos. A lo mejor hubiese intentado buscar algo así. Y esto es otro rollo del que veis. Antes decíamos que el rollo ese de contrastes bajos y tal. Es algo que hace unos años puso bastante de moda. Y luego también está últimamente también este rollo. Que yo creo que todo esto se lo tenemos un poco a Instagram en cierto modo. Fijaros estos tonos que tenemos que recuerdan mucho a un aspecto retro. A un aspecto de película. Además de película caducada. Incluso podríamos decir. La película caducaba. Antiguamente los carácteres cuando caducaban. Pues había mucha gente que decía. Está caducado y no lo uso por si acaso. Pero había luego un mercado de carácter caducado. Y había mucho cliente. Había mucho fotógrafo que le gustaba disparar con carácter caducado. Porque daba unos tonos muy raros. O también. Un efecto a lo mejor similar. Podríamos decir la foto de antes. Que es un tratamiento cruzado. Que era un tratamiento cruzado. Pues era hacer fotografías en una diapositiva. Que al fin y al cabo lo que teníamos eran imágenes en positivo. Pero revelarlo luego. Como si. En vez de revelarlo. Como si fuese una diapositiva. Que era un método diferente de revelado. Pues revelarlo como si fuese película negativa. Entonces se consiguen también unos colores. Estos tonos así como entre amarillos y azulados. Unos contrastes muy duros y demás. Y bueno. Y al fin y al cabo también era una técnica que se utiliza mucho. Tampoco os voy a marear con esto. Vale. Otra fotografía como veis de paisaje. En esta fotografía como veis tenemos los suelos bastante más levantados. Pero os fijáis que hay. Los árboles están muy oscuros. ¿Esto por qué es? Pues porque dependiendo el color. La película refleja el tono en un color o en otro. Pero en fotografía en blanco y negro podemos utilizar unos filtros. Que son filtros de color. Y claro uno le puede dar un poco mal rollo. Por ejemplo podemos utilizar por delante de lo que es el objetivo de la cámara. Un filtro rojo. A muchos le puede dar esto mal rollo. Puede decir. Oye. Pues es que esto de poner un filtro rojo. Pues está disparando en blanco y negro. Ya. Pero a poner el filtro rojo. Vas a hacer que solamente pase la luz roja a través de la cámara. Y vas a conseguir por ejemplo oscurecer el cielo. En el caso de utilizar un filtro rojo. Vas a hacer cosas que te van a permitir pues sin variar la exposición de la fotografía. Te van a permitir pues variar estas cosas. Vas a conseguir efectos diferentes. Y por ejemplo pues en el tema de los árboles. Pues a lo mejor te los consigue levantar un poco algún otro color. No sé si amarillo. O pues jugar un poco con los colores. Estos filtros además deciros que si no recuerdo mal. En Photoshop podéis utilizar filtros. Que trabajan sobre el blanco y negro. Al igual que si estuviésemos utilizando filtros. Pues cuando hacemos la fotografía. Pero bueno. Al fin y al cabo esta fotografía. Me gusta más porque veis está más levantado. Tenemos las montañas. No las tenemos tan oscuras. Pero tal vez la pega es que los árboles en esta fotografía. Están algo oscuros simplemente por el blanco y negro en sí. Y esa última fotografía de este paisaje. Veis aquí también pasa un poquito lo mismo. Tenemos el suelo muy oscurito. Lo tenemos bastante negro. Pero bueno. Realmente no creo que sea algo que importe. Porque me gusta este rollo minimalista. Yo soy un fotógrafo que cuando hago fotografías en vertical. Intento siempre marginar mucho los elementos en la parte de abajo. En la parte de arriba. Me llevo mucho las cosas a los extremos. Y me gusta la simétrica que tiene esta foto. Fijaros que tenemos esta construcción en el medio. A la misma distancia a cada lado. La verdad es que me gusta esta foto de Esteban. Y bueno. Y por último esta fotografía. Había pocas. Y bueno. Vamos a ver todas. Esta fotografía de este perro con este paisaje. Y que tal vez esta esté un poco amarilla. Fijaros que esto es lo que os decía un poco antes con el tema de la hierba. Que en algunos casos cuando metemos amarillo a las fotos desaparecen los verdes. Está claro que esta fotografía podemos apreciar que es en verano y demás. Que todo esto es paja y que tiene un color amarillo. Pero fijaros las zonas verdes. Estas zonas de estos algoritmos y demás. Que también tienen un tono para mi gusto demasiado amarillo. No sé si además también está fuera de foco. Vamos a buscar un poco de enfoque. Mirad. En esta fotografía me atrevería a decir que tenemos el enfoque en infinito o casi en infinito. Y por. Bueno no sé si es por enfoque. Aquí nos pueden pasar dos cosas. Una. Veis que el perro está fuera de foco. Una puede ser por aberración de la lente. Porque los objetivos según. En la parte central son muy nítidos. Enfocan muy bien. Pero según no vamos a las esquinas. Pues como la luz hace más recorrido y demás. Pues tenemos una distorsión. Tenemos una distorsión de la imagen. Entonces en esta fotografía podemos tener dos elementos. Uno que hayamos enfocado infinito y que lo que tengamos enfocado es esta distancia de aquí. Y claro según nos acercamos vamos desenfocando. O dos. Cuando hemos colocado el perro en una zona que está en una esquina de la fotografía. Pues le afecta hasta esa distorsión de la lente. Y al final pues parece que esté desenfocado. Consejo. Si cuando vais a hacer una fotografía queréis ajustar mucho algo por ejemplo a la zona de abajo. O un extremo. Tened cuidado cuando hagáis fotografías verticales. Porque lo que vamos a hacer al poner algo mucho en un lado. Es distorsionarlo. Entonces si es el sujeto principal de la fotografía. Podemos al final meter la pata. Porque tengo un aspecto que de ir a la sensación de estar desenfocado. Cuando realmente a lo mejor pues no lo está. Vamos a irnos ya a otro álbum. Al tercero. Que es de Adrián Garnaccio. Que además es un monográfico sobre su gato. Que no sé si tenemos nombre. Si es Shiva parece. Sí. Shiva pues. Os presento a todos a Shiva. Esta Shiva. Y bueno fotografías que por ejemplo fotografías. Esta fotografía me gusta mucho. Fijaros. Ese enfoque perfecto en el ojo. Os lo he dicho muchas veces. Ojo, ojo, ojo. Y además el enfoque ahí perfecto. Además con una profundidad de campo. Vamos a ver un F2. Una profundidad de campo pequeñita como veis. Tenemos esta zona perfectamente a foco. Y según nos acercamos o según nos alejamos. Hemos perdido el foco. Me gusta. Además el blanco y negro me parece que está bien trabajado. Veis que tenemos negros y tenemos blancos. Y tenemos todo el espectro. O podríamos decir que tenemos toda la escala de tonos de grises. Lo hay otras fotografías como esta que me parece que están un poco pasadas. No me atrevo a decir si de contraste. Yo creo que sí. Yo creo que de contraste. ¿Veis? No sé a vosotros qué os parece. Pero a mí me parece que está un poco pasada de contraste. Además hay algo de la foto. Hay algo del encuadre. Que no sé si a vosotros os pasa igual. Que no me acaba de cuadrar. Más que nada porque veo que... No me atrevería a decir. Es decir. Se ha quedado medias de nada. Por así decirlo, Adrián. Creo que el encuadre lo podría haber hecho dejando más aire por aquí. O dejando menos aire por aquí. Pero al fin y al cabo es o traer el gato más hacia este lado. Hacia este lado de aquí. O dejar el gato más marginado en este lado de aquí. Porque al fin y al cabo... No es una regla. No es una obligación utilizar la regla de los tercios. ¿Vale? Es una... Podríamos decir recomendación. O podríamos decir... Es un estilo más. Pero en estos casos, por ejemplo, a mí sí que me gustaría... Pues mantener... Dividir la fotografía en tres. ¿Vale? En tres y en tres. Y que lo que es el ojo del gato. Que es el elemento principal de la fotografía. Nos cayese aquí. Un poquito más a la izquierda. Sino que nos cayese aquí. Un poquito más a la derecha. Así que... Sin duda que yo hubiese intentado en esta fotografía... Regirme un poco más a la regla de los tercios. Por así decirlo. Otra fotografía. Mirad esta fotografía que tenemos aquí. Una cosa que no me ha acabado de molar mucho. Esta foto es el tono azulado del fondo. ¿Veis que este tono así que tenemos del fondo? Que no sé si es... Lo que os comentaba antes de las luces. No sé si es porque tenemos dos iluminaciones diferentes. O porque tenemos algún tipo de contaminación. Porque bueno. Pensad que, por ejemplo. Si... Esta habitación está pintada de blanco. Pero yo tengo una sábana sobre una cama. O tengo un elemento muy grande que es de color azul. Por ejemplo. Ese color va a contaminar lo que es toda la iluminación de la habitación. Entonces vamos a tener un tono de otro color. Y pues yo hubiese intentado buscar algo más uniforme para el fondo. Deciros también que las sombras son... Aunque os parezcan negras. Son azules. Cuando tenemos una sombra o una fotografía va a tener un tono azul. Y si queremos corregir ese tono azul de la sombra. Vamos a tener que llevar el balance de blancos mucho amarillo. Y las partes que están más iluminadas por el sol. Se nos van a ir demasiado amarillo a lo mejor. Así que son cosas con las que tenemos que tener cuidado. Y tenemos que aprender a valorar este tipo de cosas. Cuando hacemos la fotografía. No cuando hemos llegado al ordenador. Porque cuando estamos ya en Lightroom. Podemos intentar solucionarlo. Pero no atajamos el problema de raíz. Sino que lo que vamos a hacer es... Al final. Pues podríamos decir que lo que vamos a hacer es poner un parche. A lo que en un principio ya hemos obtenido de mala manera. Aquí tenemos otro blanco y negro. Un blanco y negro que podríamos decir también que tiene un efecto de selenio. Un efecto más azulado. Que era también como os comentaba antes un poco la batallita esta del lavatorio. Que nos decían que pusiéramos un poquito de calidez a las fotografías de blanco y negro. Sobre todo cuando eran rostros. Cuando había personas. Cuando eran retratos. Pues aquí tenemos un poco lo contrario. Como veis tiene un aspecto como un poquito azulado. Que era... Bueno, al fin y al cabo era otra técnica. Pero me gusta como ha trabajado Adrián. El tema de la profundidad de campo. Veis como está justo en los ojos. Y en general creo que en todas las fotografías las ha trabajado bastante bien. Porque fijaros que tenemos muy acertadas todos los enfoques. Mirad esta fotografía también. Esta fotografía del ojo. Que además... Si vamos a hacerla grande. Quiero ver que cámara ha usado. Una de 5000. Vale. Enfoca bien la de 5000. O eso parece. O Adrián tiene mucha sultura utilizándola. No. Ahí se descarga. Siempre hago lo mismo. Me pasará todas las veces que habrá Flicker. Vale. Quería hacer esto en grande. Porque fijaros en el ojo. Veis una... Veis como... Bueno, no la tenemos perfecta, perfecta, perfectamente a foco. Pero veis el efecto que hace. Lo que es todo el ojo. Con cómo podemos ver el iris y demás. Yo os digo. A mí me llama mucho la atención los ojos. Me parece una zona muy interesante de la anatomía para retratar una fotografía. Sobre todo cuando está bien iluminado. Veis que tenemos todas las hebras y todo esto. Es algo que me flipa. La verdad. Vamos al último álbum. Que el último álbum es de Robert García. En este álbum tenemos, bueno, pues algunas fotos como veis. Tenemos contraluces. Tenemos fotos saltando. Tenemos un poquito... Un poquito de tada. Fotografías. Es algo que ya sabéis, os lo he dicho muchas veces, que yo no soy muy partidario. A mí no me mola mucho, ¿no? El tema de poner una fotografía en color y en blanco y negro. Esta fotografía tiene varios elementos que me han desconcertado un poco. Porque no he llegado a saber bien si son color o blanco y negro. O si han utilizado dos colores en la fotografía. Es decir, un papurrí de colores dentro de una fotografía blanco y negro. Os voy a decir cosas que no me gustan de esta fotografía. Cosas que no me gustan de la fotografía. O sea, el tipo de desenfoque que tiene. Creo que es un desenfoque artificial. O me da la sensación de que es un desenfoque artificial. Porque fijaros, veis esta parte de aquí que no tenemos nada a foco. Es decir, que lo tenemos todo desenfocado. ¿Veis cómo vamos haciendo la transición a la zona del ojo? Pues cuando hacemos un desenfoque artificial. Cuando hacemos un desenfoque utilizando una herramienta como Lightroom. O algún filtro de Photoshop y demás. Tenemos que aprender a utilizarlos de manera que sea coherente. Es decir, esto ya creo que os lo he dicho alguna vez. Si tenemos un sujeto aquí, otro aquí y otro aquí. Pues este primero si está a foco. Este ya debería estar un poco desenfocado. Pero el de atrás debería estar más desenfocado que el del medio. Porque la profinidad de campo se va... El desenfoque se va aumentando según nos vamos alejando del sujeto que está completamente a foco. Y en este caso me da la sensación de que tenemos estos pelitos que están aquí. Los tenemos un poco desenfocados. Porque a Rob se le ha metido un poco el pincel ahí. Y que en la zona de aquí pasamos de un desenfoque muy radical a un desenfoque muy brusco enfoque. No sé si me entendéis. Pero a mí es una cosa que me llama mucha atención. Además, fijaros cómo tenemos el ojo. Que lo tenemos bien. Lo tenemos perfectamente a foco. Y esta parte de la tela que da la sensación de que está delante. Que la chica lo tiene delante. Está enfocado. Entonces, me suena un poco ideal que esto esté a foco. Y que esto esté a foco. Y que esto no esté a foco. Además, con estos tonos de aquí no sé. Luego además, fijaros que por ejemplo tenemos este blanco y negro. Este efecto de dos tonos en blanco y negro. Porque aquí esto parece que lo tenemos con un tono de marrón. Esto azul. Y aquí detrás, si nos ha colado. O aquí detrás tenemos como dos tonos de marrón. ¿Qué pasa muchas veces? Que a lo mejor elegimos... Por ejemplo, hacemos este efecto con Photoshop. Y elegimos una gama de colores. Y en la gama de colores que elegimos... Voy a encender porque está haciendo de noche. Y en la gama de colores que elegimos... Pues metemos el marrón. Y parece que nada de la fotografía... O que solo nos ha seleccionado ese marrón que queremos. Pero después teníamos un elemento al fondo. Tenemos un pequeño detalle al fondo que era marrón. Entonces, cuando hemos acabado de hacer la fotografía... Vemos, ostras. Había otro elemento en marrón. Y no lo hemos corregido. Pues tener cuidado con esas cosas. Pero ya os digo. En esta fotografía lo que más me raya un poco... Es el... Cómo hemos hecho el tema de desenfoques y demás. Es lo que más me descoloca. Fotografía de retato blanco y negro. Hay mucho blanco y negro. Como estáis viendo. ¿Veis? Los tenemos ahí directamente en los ojos. Pero vamos a ver la velocidad de actuación. Que es un cienavo de segundo. Muchos podéis pensar. Un cienavo de segundo es velocidad suficiente... Para conseguir coger a la imagen. Pero... Depende de los pulsos. ¿Vale? No os confiéis con el cienavo de segundo. Yo, por ejemplo... No puedo disparar por... Debajo de un ciento sesentaavo de segundo. Me salen movidas las cosas. ¿Vale? O sea, que siempre tengo que buscar un poquito más. Y en el caso de Robe yo creo que le ha pasado también. Porque, bueno... Hay elementos que yo creo que están... A lo mejor es profundidad de campo. No me atrevería a deciros. Os dejo a vosotros que lo valoréis. Como sabéis, todos estos... El vídeo este... Si lo estáis viendo a través de YouTube... Abajo en la descripción... Os dejo un link... Y en ese link... Os dejo... Pues... Es un link al blog. Y os dejo las fotografías favoritas. Que elijo siempre varias. Tres, cuatro, cinco fotografías. Que todos estos álbumes son las que más me han gustado. ¿Vale? Y en este link también os dejo... En este... Sí, en esta página. En este link al blog. También os dejo además... Las URLs de todos estos álbumes. Para que vosotros podáis verlos. ¿Vale? Para que os podáis meter... Y ver las fotografías... En la medida que los autores... No los hayan... No se hayan borrado. Bueno, pues como veis en esta fotografía... Yo creo que se ha ido un pelín... No sé si... A lo mejor el enfoque... O a lo mejor... Es que tal vez esté enfocada a la punta de la nariz. Bueno... En definitiva... Que... Eh... Robe ha utilizado... Desde mi punto de vista... Un diafragma que es un 1.8... Si no recuerdo mal... Un 1.8... Que en este caso creo que le ha enfocado a la nariz. Eso ha hecho que... Todo el resto de la cara... Pierda el foco. Que esté fuera de foco. Y desde mi punto de vista... Hubiese contrastado un poco más el negro... Y hubiera levantado un poco la exposición. ¿Para qué? Creo que está bien de exposición... O que se acerca lo mejor de exposición... Esta parte que tiene de... De reflejos del sol en el rostro. Y creo que el resto de la fotografía... O que al menos los ojos... Están un poco bajos de exposición. Desde mi punto de vista... Para mi gusto... Hubiese levantado un poquito más... Pues... Los tonos... Y... Hubiese conseguido pues levantar un poquito... La exposición de la fotografía... Y tener un poco más de detalle en el ojo. Luego aparte... Lo que os digo del enfoque... Pues... Hay muchas veces que... Elegimos el punto de enfoque central... Apuntamos una cara... Y pum... Disparamos y... Como mantenemos la cara en el centro... Pues pasa. Apuntamos aquí con el punto de enfoque central... Nos enfoca justo la punta... Y esta distancia es la justa... Para que... Con deformas muy abiertos... 1-4... 1-2... 1-8... 2... Que... Se nos vaya pues... El foco ya de lo que son... Los ojos o de lo que es el rostro al fin y al cabo. Y ya os digo... Además en ese blanco y negro... Le metería un pelín más de contraste tal vez. Luego... A ver... Fotografías... Fotografías de paisaje... Estas fotografías de paisaje además... Muchos las ponéis en el... En lo de la fotografía del día... ¿Vale? En el grupo de Friker... Y bueno... Increíbles... ¿Vale? Además sobre todo con... Fotografías como esta... Con exposiciones largas... Fijaros que esta por ejemplo... Tenemos... Un... F22... 18 milímetros... 30 segundos de exposición... Fijaros como... A base de utilizar filtros de densidad neutra... Que es un filtro de densidad neutra... Pues no deja de ser unas gafas de sol para la cámara... Es un filtro que quita mucha luz... Entonces nos permite hacer una foto de día... Con una velocidad de actuación muy lenta... Y eso nos va a permitir... Pues hacer estos velos por ejemplo... De las olas... Pues... Muchos tienen fotografías muy guapas... En el grupo de... 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 Talreforio.com... Y pero creo que... Abuséis un poco de los cielos... De oscurecer los cielos... En algunas fotos... Hacéis muy buen trabajo... Y me parece que está genial... Pero hay en otras... Que es... Tal vez sea algo excesivo... En esta fotografía... Pues me gusta pero... Eh... Deciros algo... Después de haber visto... Miles y miles de fotos... En el grupo de Flickers de este estilo... Y es que... Lo que más me flipa es... El efecto que hace... O este velo que hace... O este efecto seda... De las olas... Bordeando piedras... Eh... Metiéndose en la arena... O sea... No tanto paisajes en los que se vea... El fondo y lo que se vea... Sino más detalles... O sea... A lo mejor de una piedra... Eh... Una concha como el agua la va... Esas fotos al fin y al cabo... Son las que me muestran más detalle... Y me acaban flipando más... Mirad... En esta foto creo que tenemos algo parecido... A lo que habíamos hablado antes... Del tema de... Del tema de las diferentes iluminaciones... Veis este tono verdoso... Y me vais a permitir que ahora que estoy... Con esta foto... Os ponga esto... En esta fotografía... Roberto lo que hizo es... Utilizar un flash... En la cámara... Entonces... El flash tiene una luz que es muy azulada... Eh... El sol estaba ya en un tono muy caído... Así que... Eh... El sol estaba ya en... Podríamos decir... En el... En el crepúsculo... Entonces en esta fotografía... Como veis tenemos dos tipos de iluminaciones... ¿Por qué os digo esto? Porque está claro que... Roberto estaba utilizando un flash... Con el flash lo que vamos a hacer es aplicar una luz que es muy azul... Esto lo podemos corregir... Pues con un filtro... Podemos poner un filtro amarillo, un filtro azul, un filtro naranja... Lo que nos interese en cada momento... Pero bueno... Lo que os digo... Roberto disparó la fotografía con el flash... Seguramente no hizo nada el flash... Lo puso normal... Hizo la foto... Pero el sol todavía estaba por detrás... Estaba aterreciendo... Así que... Luego se dio cuenta de que tenía dos tipos de iluminaciones... Que esta chica la tenía en un tono muy azulado... Y que al levantar la exposición y demás... Veía que todo tenía un tono diferente... ¿Cómo arreglamos esto? Pues... El azul lo arreglamos metiendo amarillo... Y al meter amarillo... Creo que nos hemos llevado... Toda esta parte de arena y tal... Demasiado vis al verde... ¿Veis cómo esta parte del agua... Que a fin y al cabo es espuma del agua... Son espumas de las olas... Tienen que ser blancas... ¿Veis que tiene un tono... Azul... 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 Del fogonazo del flash... Pues esa mezcla de tonos entre el flash... Entre el sol y tal... Que como os digo... Esto lo podemos compensar... Poniendo un filtro... A lo que es el flash... Pues... Hacen que la foto tenga un aspecto raro... Desde mi punto de vista... Vamos a ver otra fotografía... De Roberto... Luego de... A ver... Dejadme... Contraluz... Vale... Vamos a ver esta fotografía de Roberto... Que como veis... Esto es lo que os decía antes... Yo había tenido épocas en las que me gustaban un poco los viñeteos... No tan a saco... Vale... No tan radicales como este... Tened en cuenta que los objetivos... Siempre cuando... La luz... La mayor parte de la luz... Entra por la parte central... Y lo que son los bordes del objetivo... Pues siempre entra un poquito menos de luz... Entonces las fotografías... Todas las cámaras... Tienden a tener un pequeño... Degradado... O un pequeño viñeteo... Hacia las esquinas... Por simplemente construcción de las ópticas... Que además... Lo notamos más ese efecto... Cuando diafragmamos más... Pues... Eh... Luego... Tenemos la opción de ese efecto... Quitarlo o ponerlo... Con herramientas como el Lightroom... Podemos hacer un viñeteado en las fotografías... Oscurecer un poco las esquinas... Que hay algunos que seguramente les gusten... Y que a lo mejor un poquito... De una forma sutil... Da un toque guay... A alguna fotografía... Pero estas fotografías... En las que tenemos esquinas negras... Porque... Está claro que estas partes... De aquí abajo de la arena... Son partes que están en contraluz... No tenemos exposición... Pero esta parte es del cielo... Tener este toque tan... Bruto... O buscar este efecto... Como de sol así... No me gusta... No... Quedáis o no tengáis... Intención de resaltar algo... Que ya por si solo resalta... O sea... Ya resalta que esta chica... Tiene... Este es un contraluz... Va a resaltar su cuerpo... En el horizonte... Va a resaltar... Con ese atardecer que tenemos detrás... No busquéis... Remarcar eso más... Porque no vamos a... Eh... No vais a conseguir un efecto que mole... Si que os va a llamar más la atención... Porque vais a ver que... Nos centramos más sobre la chica... Pero creedme... Cuando os digo... Que no hace falta... Otra cosa... Cuando utilizamos herramientas como Lightroom... Podemos hacer una... Eh... Podemos... O Photoshop... Podemos... Tratar las fotografías de diferentes maneras... Podemos hacer una edición de la fotografía... Que yo os voy a decir directamente... Más profesional... Que es trabajando con los niveles... Con los niveles de luz... Con los niveles de sombras... Con los niveles de colores... Con los niveles de tal... Y con esos niveles... Lo que podemos tocar son... Los tipos de luces... Las altas luces... Las bajas luces... Las sombras y demás... ¿Por qué os digo esto? Porque... Me da la sensación... No estoy diciendo que sea... ¿Vale? Pero me da un... Un pequeño aire... Un pequeño regusto... En el olfato... A que... Este contra luz... Lo hemos conseguido a base... De aplicar un pincel... Y de bajar la posición de la chica... ¿Vale? No os estoy diciendo que sea... ¿Vale? Porque... Viendo la miniatura... ¿Veis como... Lo que son los bordes así... De las piernas... Esta zona de aquí... Tenemos como un gris... Un poco diferente al de atrás... O sea... Podemos aplicar... Tenemos herramientas... Para hacer esto... Para hacer... Si tenemos un poco de detalle... O sea... Imaginaos... Robert hizo esta fotografía... Y vio que tenía... Algunos detalles en las piernas... Y quería conseguir una silueta perfecta... Pues no tenemos que aplicar un filtro... No tenemos que aplicar un filtro de exposición... A lo que es todo el contorno... Directamente nos podemos ir a las sombras... Sin duda... El fondo va a ser altas luces... Toda esta parte del suelo... Que está contra luz... Va a ser bajas luces... Lo único que tenemos que hacer... Es coger a las sombras... Que va a ser el resto de imagen que tengamos... Y bajarlas... Si bajamos las sombras... Lo que vamos a hacer es... Que toda esa información que tenemos en este sujeto... Se vaya a cero... Y así vamos a conseguir... De una manera más profesional... Porque no... La parte que está alrededor... Es decir... Esta parte... Esta parte de aquí... No es sombra... Esta parte de aquí no es sombra... Esta parte sí es sombra... Y esta parte de aquí... No es sombra... Así que lo que vamos a conseguir... Es... Bajar solamente lo que es la información... A quitar la información de la zona que queremos... No tenemos que estar aplicando un pincel por encima... Y demás... Pues estos han sido los cuatro álbumes que hemos comentado hoy... Gracias a los cuatro por haber enviado vuestros álbumes... Deciros que... En el blog en digitalrefollo.com... Podéis enviar los álbumes si queréis... Arriba en la parte superior... Donde ponen crítica a mi álbum... Y pincháis... Y os va a salir como os he dicho al principio... Este pequeño formulario... Que ya os digo que no tiene por qué ser un álbum de Flickr... Si tenéis un blog... Si tenéis un Squarespace... Si tenéis un... También me lo podéis enviar... Y estaré encantado de echarles un vistazo... Pero como os digo... Que no tengan al fin y al cabo 200 fotos en la lista... O el link que me deis... Que no aparezcan directamente 200 fotos... Porque entonces no os volveremos locos... Gracias por haber visto esta fotocrítica número 55... Deciros que estas camisetas son nuevas... ¿Vale? En breve las podéis encontrar en la página web... Si no es ya... ¿Vale? Podéis entrar en la página web... En digitalrefollo.com... Aquí arriba tenemos un enlace que pone tienda... Y bueno... Aquí tenemos camisetas... Correas rápidas y demás... Y algunas cosillas... Pues si queréis... Pues simplemente que le echéis un vistazo... Pues ya solo me queda deciros... Que podéis suscribir aquí abajo... En el canal de YouTube... También en la esquina inferior derecha... Porque recientemente lo ha cambiado YouTube... En la esquina superior izquierda derecha... Tenéis el link al blog... Y nos podéis seguir... A través de redes sociales... Facebook y Twitter... Soy David López para digitalrefollo.com... Hasta la vista... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!